Terminator 2, el juicio final, vuelve a las salas de cine de varios países 26 años después de su estreno. Pero en esta ocasión brindará una renovada experiencia en 3D a los fans de la taquillera franquicia. El director de la original, James Cameron, ha dado sus primeras impresiones sobre la nueva versión, las cuales se aparecen recogidas en el segundo tráiler oficial de esta reedición. En dicho clip, el realizador de éxitos como Titanic Avatar asegura que el metraje es más real en 3D y realmente sientes que estás ahí. No es para menos, pues el propio Cameron ha encabezado el equipo que ha estado a cargo de la supervisión de esta actualización en 3D. En esta han participado además DMG Entertainment y Estudio Canal. Con este panorama, los fans de la saga se frotan las manos ante la nueva versión 3D de Cameron, que califica de espectacular. La película que protagonizan Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton supuso el estreno en la gran pantalla del personaje de John Connor, futuro líder de la humanidad en el universo fílmico. Con esa premisa, Terminator 2 triunfó en la taquilla mundial con más de 500 millones de dólares y se convirtió en la favorita de los fans. La nueva reedición en 3D verá la luz el próximo 25 de agosto.